¿Qué es lo que me ha tocado en muchos aspectos de mi vida? Creo que en muchos aspectos de mi vida me ha tocado como que algo muy fuerte, o sea, como que disfrutar cosas sola o cosas así. Entonces siempre he sido yo. Quiero salir adelante, quiero superarme. Mi mamá me ha enseñado mucho lo que es superación. En el confesionario, nuestros invitados nos abrirán las puertas de su vida. Conocerás lo que pocos saben acerca de ellos. Mi nombre es Andrea Brand. Juego de todo, literal. Soy el comodín y juego monihuate. ¿Empezaste jugando en el colegio, con los amigos de la cuadra? ¿Cómo fue el inicio de Andrea? Sí, jugaba cinco desde muy pequeña. Cuando me cambié de colegio para terminar mi carrera, empecé en Campo Verde, que fue lo que me vinculó a un equipo de once. Ellas entrenaban once, me unía al equipo. Tuve un amistoso contra Petapa y ahí empezó toda mi carrera de fútbol. Nos contaste que empezaste muy pequeña. ¿Cómo fue la relación con tu familia? ¿Quién te acompañó? ¿A quién recordás que estuvo presente en este sueño que comenzó desde muy pequeñita? Sí, recuerdo muy bien que iba a ver a mi mamá jugar a futeca. Entonces, toda mi familia es futbolera. Mi abuelo jugó fútbol, mi tía jugó fútbol, mi mamá, mis tíos también. Entonces, siempre mi mamá y mi tía jugaban un equipo en futeca. Y ahí empecé yo viéndolas a ellas. Después, mi tía me jala un equipo de futeca. Y ahí es como empiezo yo a realmente jugar. Mencionas a tu mamá. Tu mamá fue una de tus inspiraciones para jugar. ¿Lograste llegar a jugar con ella en algún equipo? Contanos un poquito. Sí, meto un equipo en futeca. Lo recuerdo muy bien. Y nos faltaba una portera. Y mi mamá, ese día, casualmente llegó a ver el partido. Y fue como, mamá, por favor. Y mi mamá no quería. Y al final sí se metió. Y hasta nos paró penales. Y fue la vez que yo jugué con mi mamá. Y de ahí solo como molestando en la casa o cosas así. En este tiempo de tu vida que has estado, pues, muy involucrada con esta pasión del fútbol. Contanos, ¿cuál es el recuerdo más bonito que tenés del fútbol? Quizá con tu familia o en otro espacio. Uf, tal vez no es con mi familia. Pero recuerdo que eran octavos, creo. O cuartos. No recuerdo muy bien. Pero íbamos ganando en global. Vamos a un partido. Y nos empatan. Y al minuto de empatarnos, me dan un balón, hago un centro y echan gol. Es un recuerdo muy metido que lo tengo. Porque recuerdo que mi entrenadora me dice, yo en ese entonces era capitana de Moniguate. Y me dice que si el equipo se tenía que levantar, sí yo me levantaba. Si yo me venía abajo, el equipo se iba a venir abajo. Y justo en ese momento me lo dice. Y literalmente yo levanto el ánimo, corro un balón que creo que no iba a llegar. Hago el centro y mi compañera mete el gol. Y así es como logramos pasar. Estás mencionando características que tenés como jugadora. ¿Cuáles son las que más te gustan de Andrea Brand? Y que decís, ah, creo que por aquí quisiera mejorar esto. Me gusta mucho que soy líder. Pero normalmente no me gusta que me tomen de ejemplo. Entonces, sí tengo como que ese conflicto entre que soy un líder nato. O así me describen. A que las personas quieran como que seguirme en lo que hago. Y que me pongan de ejemplo. Y que siempre me digan así como, no puedes hacer esto porque tú sos el ejemplo. Eso tal vez sí me causa un poco de conflicto. Porque yo soy de la idea de que la persona decide qué quiere hacer y qué no hacer. Porque ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. Pero como líder me toca hacer muchas ocasiones correctas. Y tratar de guiar a mi equipo. Eso me gusta. Pero a veces yo soy muy competitiva. A mí no me gusta perder. Entonces cuando siento que el equipo no está dando. Como que sí entra un enojo como que entre mí y con el equipo. Porque no puedo hacer más. Y no me puedo como multiplicar. O no puedo irme a la cabeza de cada una y meterle como que mucha motivación para que continúen. Y eso como que me cuesta un poco. Mencionaste ya de Muniguate. Contanos en qué otros equipos has estado. Cuál ha sido tu trayectoria. Y cómo has vivido esta carrera que tenés. Ok. Empecé en Petapa. De Petapa me voy a entrenar a cremas. Solo entrené en cremas un tiempo. Y después me fui a Bárcenas. En Bárcenas me ve Muniguate. Y decido ir a hacer una prueba en Muniguate. Y llevo a Muniguate. Y ahí es donde he estado. Esteban te preguntaba sobre tu recuerdo más bonito. Te voy a preguntar yo sobre los sacrificios. Sobre lo que tal vez no mucho se habla. Pero cómo hace Andrea Abraham para llevar su vida futbolística de la mano de su vida normal. Sí, es bien complicado. Porque acá en Guatemala es muy difícil el fútbol para las mujeres. Entonces no es como que pueda uno vivir de eso. Entonces como que mis papás sí me apoyan pero hasta cierto punto ya no. Porque obviamente eso no te va a llevar a un futuro muy lejano. Entonces sí es como que bien complicado tratar de organizar la universidad. Con el trabajo, con los entrenos. Este año me tocó más duro porque retomé la universidad. Entonces como que estaba entre trabajar, universidad y entrenos. Entonces como que al final logré encontrar una carrera que se acopla a mis horarios de entreno. Y un trabajo que me da la chance para ir a entrenar. Entonces como que todo se alineó. Y este año así vamos a estar. O sea, voy a estar súper cansada. Va a ser un súper sacrificio. Pero es lo que toca porque es el amor a algo que uno le tiene. ¿Qué carrera estudias? Estudio en fisioterapia. Sí. Aparte del fútbol y de tu carrera universitaria. ¿Qué cosas te gusta hacer, Andrea? Cuando tienes tiempos libres. Por ahí escuchamos que te gusta ir a obras de teatro. Que disfrutas también la música. Contanos un poquito de eso. Sí. Me encantan las obras de teatro. No voy a un montón. ¿Por qué no? Pero sí me encanta. O sea, el estar en un teatro y ver una obra. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de hacerlo. Es increíble. Todo lo que es tema musical. Lo que es producción. Me parece muy genial. Me encantan los videojuegos. Me fascinan. O sea, si yo no estoy jugando fútbol. Y tengo tiempo libre. Lo que estoy haciendo es jugando videojuegos. Tuve mi etapa donde sí me metí mucho a eso. Y fue un caos. Porque no dormía. No, sí. Fue todo un desastre. Me encanta el cine. Me encanta ir al cine. O sea, puede ser una película que me llame la atención. O que por temas así como Avatar. Que tiene como mucho diseño. Y mucha producción metida. Es como muy increíble verlo en una pantalla súper grande. ¿No? Entonces es como... Sí, me encanta el cine. Me encanta... Pues esto... Muy poca gente lo sabe. Me encanta coleccionar Hot Wheels. Mmm... Soy fan. O sea, me encantan. ¿Cuántos temas? Ah... Ahorita tengo como... Unos... 75 tal vez. Así más o menos. Mmm... Tendría más, pero mi primito... No, no, no. Ahí nos vemos en la foto. Sí. Sí, sí, sí. Hablando de los videojuegos que comentabas. Eh... ¿Cuál es ese juego que sí o sí pasabas horas jugando? Eh... GTA. Sí. GTA nunca te aburre. Creo que es un juego que... Un mundo abierto. Puedes hacer y deshacer. O sea, es un... Es un juego que no aburre. Call of Duty y Fortnite. O sea, me la mantenía mucho ahí. Sí. Sabemos también, por ahí nos contaron sobre... Un gusto que tenés por los legos. Ah, sí. Sí. ¿Cómo es eso? Me encantan los legos. Creo... Bueno. Soy una persona ansiosa. Entonces, es como que necesito... Y soy hiperactiva. Entonces, necesito como que estar haciendo algo. Y los legos llevan mucho tiempo. Entonces, es como... Me pones un lego y yo ese día lo quiero terminar o algo así. Entonces, es como que... Sí me distraen mucho y ocupan mucho mi tiempo. Y cada vez que armo un lego es como que se me despeja la mente. Porque ya estoy como en otro rollo. Es como los rompecabezas, ¿no? Entonces, es como... Me encantan porque me dan mucho trabajo mental. Como... Mucha distracción. Y me divierto. O sea, me fascinan. Mencionaste una palabra ansiosa. Y la ansiedad por ahí... Puede ser buena. Puede ser mala. ¿Cómo haces de ahora para... Para llevarla de la mano y que no te afecte en todas tus actividades? Sí. Creo que al paso del tiempo he aprendido como que a controlarlo y a controlarme. Hay momentos donde sí tengo mucha ansiedad y no lo puedo controlar. Pero normalmente llevo mi vida tranquila y siempre que tengo como una ansiedad trato como que de distraerme. Trato como de ir a mi lugar seguro. O ir a un lugar que yo sienta seguro y tranquilo. Normalmente por eso entreno. Por eso juego fútbol. Es como mi espacio de libertad donde no pienso nada más que jugar. Y divertirme. Volviendo un poco ahora también al fútbol. En este liderazgo que tienes como persona y con esta carrera. ¿Quién sería una persona, hombre o mujer del mundo futbolístico nacional o internacional a la que tú admires? Que tú digas, wow, esa persona me inspira en mi carrera y como persona también personalmente en tu día a día. Qué difícil. Es complicado. Hombre, Messi, Ronaldo y Ronaldinho. Me fascina. ¿Ronaldo o Cristiano? Sí, Cristiano. Cristiano o Ronaldo. Sí, sí, sí. Creo que la disciplina... O sea, Messi tiene el talento. Lo tiene. Pero la disciplina que tiene Ronaldo es muy espectacular. O sea, mis respetos. Y Ronaldinho, pura magia. O sea, es increíble. Y mujer, Megan Rapinoe, Ana Lucía Martínez. Creo que solo ellas dos. Serían... O tal vez... Alexia Buteas también. Sí, creo que... Sí. Ellas tres, mis respetos, la verdad. Ana Lucía, lo que ha logrado como guatemalteca, increíble. Creo que es una persona de admirar el esfuerzo. Ella nos ha demostrado, nosotros los guatemaltecas, que podemos salir de acá. Y que con disciplina y que con mucho entreno lo podemos lograr. Y creo que Megan Rapinoe y Alexia Buteas son increíbles. El fútbol que tienen es increíble. Buenísima. Hablando de todo lo que se viene para tu vida, ¿verdad? Sabemos que estás ahí trabajando, estudiando, además jugando. ¿Quién o qué motiva, Andrea, a que mañana te levantes y digas, bueno, es un día más? Toca. Yo. Sí. Creo que soy yo. Creo que en muchos aspectos de mi vida me ha tocado como que algo muy fuerte. O sea, como que disfrutar cosas sola o cosas así. Entonces siempre he sido yo. Quiero salir adelante. Quiero superarme. Mi mamá me ha enseñado mucho lo que es superación, progresar, poder llegar a más, poder aspirar a más. Mi papá también. Creo que él me ha enseñado mucha disciplina. Y con ellos, o sea, como que formo como que algo perfecto. Pero no soy perfecta. Entonces como que voy progresando ahí. Tal vez más que por ellos, por mí. Porque al final del día, Dios no lo quiera. El día de mañana ya no van a estar conmigo. Y pues, ajá. La que tiene que salir adelante por mí y velar por mí voy a ser yo. Entonces, sí. Es mi motivación todos los días yo. ¿Nos podrías contar algún sueño que te quede ahí en el camino que tú digas en algún momento lo voy a, lo quiero lograr? Sí, me encantaría jugar en otro país. Creo que ese sería mi sueño. O llegar a jugar internacionalmente con selección. O sea, ir con selección y jugar en otro país con selección también sería mi sueño. Pero mi sueño, mi sueño, mi sueño es jugar en otro país. No importa dónde ni con quién, jugar en otro país. Andrea, hay muchas niñas, niños que ven estos videos, personas tal vez ya grandes también, que están ahí con esos sueños estancados. ¿Qué les podrías decir para seguir adelante? Que realmente busquen la manera de cumplir su sueño. Creo que a muchos o muchas personas que yo conozco y he tenido en mi entorno dicen que por la edad, o que por sus papás o que por sus abuelos y que no los dejan, ¿no? O sea, que no se preocupen por eso. Creo que existe un tiempo para todo y si no se te ha dado, se te va a dar más adelante. Siempre y cuando lo busques. Siempre y cuando tengas muy bien puesta la meta también y el sueño y de verdad lo querrás. Solo que persigan sus sueños. Que intenten. Que si tienen entreno y no les gusta entrenar o tienen la oportunidad de poder hacerlo y no lo hacen, háganlo. O sea, al final de cuentas, mañana no sabemos si vamos a poder ir a entrenar o no. No sabemos si vamos a poder jugar o algo así. O sea, solo que lo hagan. O sea, que no esperen al día de mañana hacerlo o que no digan que porque se les pasó el tiempo. Ah, tengo 25, tengo 27. No lo voy a lograr. Lo podemos lograr. O sea, mucha gente logra muchas cosas a los 40. Nosotros podemos lograr las cosas a cualquier edad. O sea, que eso no los detenga. Un saludo a todos los que me están viendo. Y los invito a que vean Saquerín TV. Está muy divertido. Y compartan los videos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!